...el colegio en Cundinamarca porque seguimos al lado de las víctimas y de los afectados por la explosión de una caldera en un centro vacacional. Yorman Leal habló con sobrevivientes y con familiares de las dos personas que murieron en medio de la tragedia. Yorman, ¿qué le dijeron? Inés María, buenas tardes. Así es, Noticias RCN ha estado al lado de nuestra gente aquí en el colegio. Y antes de hablar de lo que nos comentaron los sobrevivientes, queremos que ustedes vean en ese momento lo que está ocurriendo aquí. Así quedó este centro vacacional La Primavera en el colegio. Hablamos con Javier Cea, uno de los sobrevivientes. Esta persona estaba laburando en este centro vacacional cuando explotó la caldera. Pero además Javier es sobrino de David Cruz, la persona que falleció, este hombre de 59 años que murió en esta explosión. También logramos conversar con Luis Carlos, quien sería el esposo de Dominga, la otra víctima fatal de esta explosión. Son desgarradores testimonios de estas personas quienes hoy lo que piden es que se investigue lo que habría ocurrido y obtengan una respuesta. Ellos son María Dominga Ramos y David Cruz, quienes murieron en la explosión en el centro vacacional La Primavera en el colegio Cundinamarca. David estaba con su sobrino Javier en el momento de la tragedia. Él se metió allá a la caldera. Yo fui con él a esa caldera, pero yo sí me retiré. Yo le dije, tío, retírese ahí. En medio del caos que se vivió en el lugar, Javier pudo identificar a la segunda víctima mortal, la señora María Dominga, que había llegado a vender empanadas. Todo el mundo gritaba, todo el mundo botaba en el piso, heridos, la señora de las empanadas acababa de llegar. Y es que otro drama enfrenta a la familia de María, que dejó a sus dos hijos de 11 y 16 años. Fue una persona muy trabajadora, muy entregada a su hogar, a sus hijos. Hoy ellos reciben atención psicosocial. Sobre todo a los dos niños que quedaron, que eran hijos de doña Dominga Campos, que es una señora muy humilde trabajadora. 14 heridos, 23 vehículos afectados y varios daños en viviendas cercanas al centro vacacional. Es el saldo que deja la explosión, que se cree fue causada por una falla mientras se adelanta la investigación. Una compleja situación que viven las familias que resultaron afectadas. Ya ustedes lo escucharon con los testimonios de estas personas. Pero hace pocos minutos llegó un equipo especializado para realizar las investigaciones y los peritos correspondientes a la caldera y a esta bombona de gas metano que afortunadamente no explotó y que la situación hubiese sido un poco más grave. Estaremos muy atentos a toda la información que se genere en la tarde para saber qué es lo que realmente habría ocasionado esta explosión. Con la cámara de Heidi Ver Valencia, soy Germán Leal para Noticias RCN. RCN Joana, usted tiene más información en a lo que vinimos.